¡Aquí, a los canos de abril! ¡Cane, chane, papaca! ¡En Donesa! ¡Aquí, a los canos de abril! ¡Cane, chane, papaca! ¡En Donesa! ¡Aquí, a los canos de abril! ¡Aquí, a los canos de abril! ¡Cane, chane, papaca! ¡En Donesa! ¡Aquí, a los canos de abril! ¡Cane, chane, papaca! ¡En Donesa!